¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa, un color bonito. Sí, 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 claro. ¡Muy bonito! Quiero decir, ¡el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! 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 ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! ¡Eli insiste en que pintes la casa de rosa! ¡No, azul! ¡Eli insiste en que pintura rosa! ¡Eli insiste en que pintu ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! ¡Pintar! ¡El tejado rosa, Eli! ¡Pintar! 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 ¡Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Pintar! 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 ¡Es importante! ¡Basta! ¡Qué fresquita! ¡Agua! ¡Sientes, brillarán! Cuando acabes de cenar, antes de irte a dormir... Los dientes hay que lavar y podrás soñar feliz. ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores! ¿Qué es, Pocoyón? ¿Has visto algo? ¡Vaya! ¿Qué has encontrado, Pocoyón? ¡Parece muy interesante! ¡Botones! Sí, ¿por qué no? ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyó? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Exacto! ¡Tenéis razón! Cuando Pocoyó pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyó. ¡Sí! ¡Es el mando! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Sorprendente! ¡¿Qué podamas! ¡Tenéis! ¡20! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! ¡Yeah! Un nuevo diseño para la radio ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! ¡Colores! ¡Colores! Ten mucho cuidado, Pocoyo. Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo. ¿Te diviertes cambiando los colores? Sí. ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Ahora la vida se ve de otro color! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! por favor. Cuatro marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. Estos marcianitos a la cama, por favor. Tres marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. Estos marcianitos a la cama, por favor. Dos marcianitos saltan en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. Estos marcianitos a la cama, por favor. Un marcianito salta en la cama, este se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. Estos marcianitos a la cama, por favor. Ningún marcianitos saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor y el doctor contestó. Estos marcianitos a la cama, por favor. El doctor? Doctor? Lemón belajue. La pronouncemarcianitos a la cama. Fatal? ¡Gracias! 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 El misterio del monstruo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Ay, madre mía! ¡Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo! ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? ¡Amigos! ¡Mirad! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! ¡Ah! Habías visto ya las piernas azules. Comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ayuda, monstruo! ¡Deberías ir a mirar, Pato! ¡Tal vez haya un monstruo! ¡Corre, Pato! ¡Ah! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Eli y Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¡¿Alguien me puede ayudar?! ¡¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja?! ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡No! 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 ¡Pobre Pajaroto! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¿Qué pasa? ¡Pajaroto! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto ¡Pero es que creen que eres un monstruo! ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¡Pajaroto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pato! 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 ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajarito! ¡Menos mal que lo has descubierto! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡No tengáis miedo! ¡No es un monstruo de verdad! ¡Pato! ¡Pato! ¿Quién de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? ¡Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo! ¡Era sólo Pajaroto dentro de la caja! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Seamos todos cumpleaños feliz! ¡Es tu cumpleaños! ¡Te felicitamos! ¡Lo celebramos! ¡Vamos a bailar! ¡Uno! ¡Es tu cumpleaños! ¡Dos! ¡Hay muchos regalos! ¡Tres! ¡Todos preparados! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con tus amigos! ¡Es divertido! ¡Jugamos y reímos! ¡Es fenomenal! ¡Uno! ¡Ya están las velas! ¡Dos! ¡Pide un deseo! ¡Eh! ¡Sopla con fuerza! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡El baño de la fiesta es para te! Lula. Hola, Lula. Vaya, estás ensuciando muchísimo. ¿Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, verdad? Eso es. Ahora toca darse un buen baño. Vamos, Lula. A la bañera. ¡Oh, no! Lula, vuelve aquí. Solo es un baño. No te va a doler. Ay, Eli. Muchas gracias. ¿Qué es eso, Pocoyo? Jabón. Jabón. Estupendo. ¿Y eso, Eli? Un cepillo. Genial. Lula estará limpia muy pronto. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Limpio. Limpio. Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia. Anda, si es pulpo. ¿Están limpios esos dientes? No, están sucios. Mal, mal, mal. Limpio. Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo. Oh, mucho mejor. Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Buen trabajo. Lula ya está limpia. Vaya. Allá vamos otra vez. ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? El jabón. El cepillo. Jabón. Cepillo. Puzzle de figuras. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Un rectángulo. Rectángulo. Cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3. Un reproductor MP3. Y lo has hecho con círculos, cuadrados y rectángulos. Altavoz. ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? Rectángulos. ¿Y estas? Cuadrados. ¿Y estas? Círculos. Cuadrados. Cuadrados. Círculos. Rectángulo. Ahora Lula sí que está limpia. ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio. ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! Cuando Lula está muy sucia, hay que darle un baño ya. Con jabón y un cepillo le vamos a lavar. Ya está llena la mañana, y Lula no quiere entrar. Si está limpia, puede volver a jugar. Cuando Lula está muy sucia, hay que darle un baño ya. Con jamón y un cepillo le vamos a nadar Dedo Pato, Dedo Pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Pato, Dedo Pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Lula, Dedo Lula, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! ¡Sí, Pocoyo! Pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el agujero negro? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? ¡Pero tenemos que sacar a él y de ahí! ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli, tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, ¿verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¿Un cohete? Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Grande y pequeño ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¡Hola! ¿Pocoyo? Grande y pequeño ¿Qué es eso? ¡Pato! Grande y pequeño Creo que Pocoyo quiere enseñarte algo ¡Guau! ¡Eso sí que es grande! ¡Grande! Grande ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Oh! ¡Ahora sí que es pequeño! ¡Pequeño! ¡Adiós! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Alto! 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 Eli está buscando algo alto ¡Es Pato! ¡Mirad! ¡Es alto! ¡Guau! ¡Muy alto! ¡Más! 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 ¡Bajo! Pocoyo quiere que busques algo bajo Ahora Pato es bajo ¡Muy bajo! ¡Gadie, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Eli! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Es Eli! ¡Está merendando con su muñeca! ¡Qué bien! ¡Eli! ¡Oh! 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 ¿Podéis decirme si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! ¡La muñeca es pequeña! ¡Eh! ¡Grande! ¡Eh! 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 Y ahora la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! ¡La muñeca es grande! ¡Adiós! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un cuadrado Cuadrado Una estrella Estrella ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo Ya veo Has hecho un globo con círculos Cuadrados Y estrellas Un helicóptero Helicóptero ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? Círculos Son círculos ¿Y estas? Cuadrados ¿Y estas? Estrellas Son estrellas Círculo Cuadrado Estrella Grande Pequeño Grande Pequeño Pocoyo Eso no está bien Grande Pequeño Sí, es un mando a distancia genial Pero no te has portado bien con Lula Eli O Pato Lo arreglo Mucho mejor El hueso La muñeca Y los bloques ¡Bravo, Pocoyo! Al final, todo arreglado ¡Hurra! Pequeño 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 Grande 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 Pequeño Pequeño Grande Grande ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande, grande, grande! Las mil puertas. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Puerta! ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás. ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¡Una puerta para ver el cielo! ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pero! ¿Y el cielo? ¿Dónde está? Creo, creo... Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¡Pato, Pato, 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 ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda a Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué! ¡Es brillante! ¡No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es! ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata Tesoro 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 Sorprendente Parece Es una cerradura, Pocoyo Tesoro Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 Mira Otra cerradura No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! ¡Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar! ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces, juguetes, limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Eli! ¿Preparándote una tacita de té? ¡Vaya! ¡El agua no tiene buena pinta! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Bua! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Ese agua no tiene buen color, Pato! ¡Ese agua no tiene para poder! Hay que hacer algo inmediatamente. ¡Muy bien! Hay que seguir la tubería hasta el comienzo. ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Pobre pez! ¡Muy bien, Eli! ¡Estupendo, Bocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, Pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Bocoyo! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Vamos de camping! ¿Qué estáis haciendo? ¿Una tienda de campaña, un saco de dormir y una hamaca? ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Váis de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! ¡Buena idea! Pronto se hará de noche. ¡Eli también tiene una linterna! ¡Pato, ¿te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¡No! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta de Pajaroto ¿Una hamaca? ¡Hamaca! ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! ¿Un saco de dormir? ¡Saco de dormir! ¡Adiós! ¡Saco de dormir! En fin, buenas noches. ¡Oh! ¡Ay, Pato! ¡Qué susto! Pocoyo, me has asustado. Vaya, vaya, sí que da miedo. Bueno, ya es hora de irse a dormir. Vaya, ¿qué ha sido eso? Pocoyo, Pato ha escuchado un ruido espeluznante. ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis. Seguro que no es nada. ¡Menú de números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir dos plátanos. Muy bien. Dos plátanos. ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides dos piñas? Dos piñas. ¡Dos piñas! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ya es de día, por fin! ¡Otra vez ese ruido! ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Sólo era pajaroto! ¡Bueno, ya es hora de recoger todo! ¡Ha sido una noche muy larga! Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna acampada Una linterna acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duergo en mi saco Acampada ¡Fiela! ¡Amaca! ¡Gisterna! ¡Saco de dormir! ¡La, la, la, la! ¡Acampada! La mezcladora loca ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara Parece difícil de manejar Pero, ¿para qué sirve esa máquina, Pocoyo? Una trompeta Y una radio Mezclar ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Rompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo Estás esperando una llamada Y además es una llamada importante ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea Un tren Y un tramo de vía ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Pocoyo! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, 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 no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¡Y unas cuantas velas! ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! Pocoyo, ¿crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial Y sabes, no soy el único Tengo una idea ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! Muy bien, habrá fiesta Hola a todos Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca Hay pasteles voladores Y trenes que inflan globos Enormes árboles altavoces Sin olvidarnos del helado que hace pompas Mmm, riquísimo Pocoyo, perdón ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! Adiós, hasta la próxima Aquí está Lula Hola, Lula ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando Cuidado, Lula Puedes... Explotarla Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas Y donde hay burbujas Tiene que haber alguien haciendo burbujas ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyo! Pues sí, es Pocoyo Y Eli también Hola, Pocoyo ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Eli! Así que eras tú el que hacía burbujas ¿Puedes enseñarnos, Pocoyo? Interesante Mojas el palo en el líquido para burbujas Soplas Y salen burbujas ¡Asombroso! ¡Burbujas! Eli también quiere hacer burbujas ¡Oh, es preciosa! ¡Oh, es preciosa! ¡Oh, es preciosa! ¡Oh, es preciosa! Menuda burbuja, Eli ¿Qué hacéis? ¡Quietos! Vaya Si nos lo estábamos pasando en grande Pobre Lula ¿Quieres seguir jugando con las burbujas? A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿Apocoyo? Burbuja no hay ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula Echa de menos las burbujas Lástima que no pueda jugar más Tenemos un problema Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula Y Eli tampoco Un momento Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito Si cada uno tiene una cosa ¿A alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¡Compartir! ¡Necesitan compartir! ¡Compartir! ¡Excelente idea! Eso está mucho mejor ¡Me encanta! Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula Parece que compartir es mucho más divertido Sobre todo para Lula Bravo por Pocoyo Y por Eli Y por Lula Adiós, hasta la próxima Babuja Babuja ¡Hola Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Súper inventor Pocoyo! ¡Súper inventor Pocoyo! ¡Ya veo! ¡Eres un super inventor! ¡Súper inventor Pocoyo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No está terminada! Pocoyo, me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es por ahí! ¡Oh! ¡Es impresionante! ¡Un súper invento! ¡Bien! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar. ¡Espera! ¡Tú espera aquí, ¿vale? ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Leyendo su mente! ¡Sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento! ¡Pato! ¡Pato! ¡Dice sí! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta. ¡Oh! Muy bien Ahora solo tenemos que encontrar a Pato Este mundo es enorme No lo encontraremos nunca Ahí está Y le persigue el virus ¡Corre Pato! El virus Se ha roto en pedazos ¡Oh no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices Pocoyo? Que es el momento de dar la señal a Valentina Muy bien Yo me encargo Valentina ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien Ahora debes accionar el botón No, no Valentina Esto es importante ¡Debes accionar el botón! No, Valentina Ese botón no Debes accionar el botón rojo El que está señalado con la flecha No, Valentina Tienes que concentrarte Es el botón rojo Y grande Eso es, Valentina El botón rojo Muy bien No, no Valentina Tienes que apretar el botón No Pero, 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 pero Valentina Tenemos que traerlos de vuelta Justo a tiempo Eso ha sido muy emocionante ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! Ahora, vamos a disfrutar De más aventuras La caza de Pascua ¡Ay! ¡Qué hermoso día de primavera! ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas en esa cesta? ¡Huevos de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué máquina más extraña! ¿Para qué servirá? ¡Ah, ya veo! La máquina hornea y decora con pintura Los huevos de chocolate Ahora, hay que esconder los huevos ¡Ah! ¡Muy bien, Eli! Ya están todos los huevos escondidos Ahora solo falta alguien que quiera encontrarlos Amigos ¡Ah, claro! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! Eli dice que ha escondido huevos de pascua y que tenéis que encontrarlos ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad! ¡Es Pajaroto! ¡Hola, Pajaroto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás empollando un huevo! ¡Qué bonito! Pronto saldrá un pequeño bebé del huevo ¡Oh, no! Eli, ese huevo es de Pajaroto Tendríamos que... ¡No, no, no, Eli! ¡Es que tenemos... ¡Eli! ¡Oh, Eli! ¡Este huevo es diferente! ¿Lo ves? ¡Tenemos que llevar este huevo y devolverlo a su... ¡Eli, no! ¡Hay que... ¡Eli! ¡No! Chicos, Eli dice que aún queda un huevo por encontrar Pero... Pero tenéis que tener mucho cuidado porque este huevo es... Es... ¡Pero es que nadie me escucha! ¡Eli, no! ¡Eli, no! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡No rompáis ese huevo! Hola, Pajaroto Hay una cosa que tengo que decirte Bueno, vale, vale, no te preocupes, Pajaroto Todo está casi, casi controlado Escucha, el huevo no está Pero estoy seguro de que Pocoyo, Pato, Pulpo y Valentina pronto lo atraparán Sin hacerle mucho daño Eli, tenemos que ayudar a Pajaroto Habéis confundido su huevo con un huevo de Pascua Y ahora tenemos que devolvernos sano y salvo ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Oh, no! ¡El huevo y Valentina! ¡Están bien! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Bravo por los amigos! ¡Y feliz día de Pascua! ¡El huevo de Valentina! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Pintar! ¡Ah, ya veo! ¡Maravilloso! Pero, ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro! ¡Es Pascua! ¡Y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy! ¡Vaya susto! ¡Perdona! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? Vale, vale No está terminado y necesitas concentración Te dejo sola ¡Hola, Pato! Veo que tú sí que has terminado tu huevo ¡Enhorabuena! ¡Oh, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo? ¿Preparado para que el mundo vea tu obra de arte? Sublime, Pocoyo ¡Trasluce arte! Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! ¡Eli presenta su obra más delicada, más artística y, sobre todo, más ovalada! ¡Tachán! ¡Bien! ¡Pato pide que abramos bien los ojos! ¡Ha llegado el momento de ver... ¡su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! ¡Permaneced sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su... ¡Huevo blanco! ¡Ehm, Valentina! Creo que se te ha olvidado un pequeño detalle ¡Pintar tu huevo! ¡Oh! ¿Que no? ¿Que está listo? ¿Así? Bueno, vale ¡Pues, si ya están todos, es hora de... ¡Esconder los huevos de Pascua! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Que comience la búsqueda! ¡Huevito! Pero, pero Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan ¡Ah, ya! Que no tienes prisa, porque siempre eres la primera en encontrar los huevos ¡Mira, Pato ya tiene uno! ¡Qué bien, ¿no? ¡Mira, Pato ya tiene uno! ¡Mira, Pato ya tiene uno! ¡Mira, Pato ya tiene uno! ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Oh, vaya! ¡Venga, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Aún puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! ¡A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡Felicidades, chicos! ¡Y aquí llega Eli, que ha encontrado el huevo que faltaba! ¡El de Valentina! ¡Un momento! ¡Valentina dice que ese no es su huevo! ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¡Tu huevo! ¡A ver, Valentina! ¡Si no es ese, entonces, ¿dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli! ¡Hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que has usado pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa! ¡Fórmula Pato! ¡Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyo! ¡Mirad qué maravilloso trofeo! ¡Pato parece muy seguro de que lo va a ganar! ¡Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera! ¿No estás preparando nada, Pato? ¡Ah, ya veo! Estabas esperando un paquete. ¡Me pregunto qué es! ¡El gran motor campeón! ¡Ahora, a preparar tu coche! ¡Gracias! ¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? Pues sí. Logrón Carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores. Listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Vaya, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. Nada, excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato, adelanta a poco yo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Gaita! ¡Ah! ¡Parece que tu coche quiere jugar con la pelota! ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Haga bien! ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Ellie! ¡Cuidado! ¡Eli se ha salvado! ¡Menos mal, eh, Pato! ¿Pato? ¡Pato! ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? ¡Oh, vaya! ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Ellie! ¡Adelanta a poco yo! ¡Va directo a la meta y... ¡Oh, vaya! ¡Y ella es la ganadora seguida de Pocoyo! ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos! ¿No crees? ¡No! ¡Pato, ¿qué? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta ¿Y cómo se hace? ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas Un momento ¿Qué son las fresivallas? ¡Qué se va a ir! ¡Esa cosa es eso sí! ¡Ah! ¡Una delicia que sólo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Ata! 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 Creo que le caes bien, Pocoyo. Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Volad! Pero, Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Pato! ¡Cuatro que sé que sí va a ir! ¡Cuatro que sí! ¡Cochito! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡Ahora! ¡Ahora! Creo que ahora ya estáis listos para cocinar. ¡Qué bien! Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que estáis jugando al tenis. ¡Ya! 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 ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Hola, Pato! ¡Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¡Estás seguro, Pato! ¿Estás seguro, Pato? ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Puntazo para Pato! ¡Puntazo para Pato! ¡Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? ¡Pato! ¡El balón no entró entre los palos! ¡Pero bueno, qué palos! ¡No! ¡Línea! ¡Eli ha pisado la línea! ¿Pero qué línea? ¡Vamos, pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡No! 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 ¡Acha! ¡No! 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 absurdo es todo esto. Y solo para marcar un punto. Pero, ¿qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. Bueno. Adiós, adiós.